El otoño es también para la moto y, sobre todo, si te subes a lomos de una auténtica aventurera Tourer como es esta KTM 890 Adventure. Nuestros probadores, claro, no se lo han pensado dos veces y han decidido descubrir el mundo con ella. Estamos ante una motocicleta que permite ir de un lugar a otro de forma segura, rápida y eficiente, pero con el ADN Ready to Race característico de la marca. Con ella, KTM eleva la experiencia de conducción a unos nuevos niveles, siendo la ligereza y la deportividad los principales puntos fuertes de esta nueva versión 2021. La KTM 890 Adventure no tiene límites y permite disfrutar de las dos ruedas, tanto dentro como fuera del asfalto, ya que ofrece toda la emoción del off-road y una atracción increíble. Su ergonomía está inspirada en el Rally Dakar, en forma de una moto relativamente estrecha, ligera y manejable, una altura de asiento accesible, un guardabarros delantero bajo, un depósito de 20 litros y el sistema de navegación de KTM. Está equipada con neumáticos tipo Adventure, una pantalla TFT de gran tamaño, ABS en curvas, control de tracción, regulación del freno motor, un asiento ajustable en dos alturas y un subchasis ligero pero robusto para soportar el peso de un pasajero o del equipaje. En opción están disponibles el control de crucero, un Quick Shifter Plus con ajustes optimizados, asiento y puños calefactados, además de una amplia gama de complementos de equipaje. Esta nueva generación monta un nuevo motor con 90 centímetros cúbicos más, en total 889 que elevan las cifras de prestaciones a 105 caballos de potencia y 100 Nm de par. Un 20% más de masa rotatoria en el cigüeñal aporta un mejor tacto a bajas revoluciones a la vez que aumenta la sensación de centrado de masas y la tracción en las curvas. Resumiendo, mejora muchísimo la facilidad de manejo. La KTM 890 Adventure incorpora un embrague refinado y más robusto para hacer frente al incremento de las prestaciones y el motor. Su nuevo amortiguador trasero ofrece un mayor potencial de personalización gracias a la nueva posibilidad de regular la extensión y a un mando manual adicional para la precarga del muelle. Las suspensiones están adaptadas al resto de la configuración de la parte ciclo, reforzando el carácter polivalente de la moto. Sin duda, KTM ha mejorado algo que ya de por sí era muy bueno. Nuestros expertos han quedado fascinados con la nueva manejabilidad de la moto, la estabilidad que ofrece, la menor necesidad de cambiar de marcha y la mayor comodidad en trayectos largos. En definitiva, una gran motocicleta para aventurarse en todo tipo de terrenos.